Lo decíamos hoy en el pasaje, íbamos a hablar de economía circular, de qué se trata toda esta movida, es tendencia, qué es lo que se viene. Bueno, vamos a estar investigando un poquito más. Pero a propósito, nuestra producción preparó este informe como puntapié inicial antes de estar hablando con nuestros invitados. Hace décadas que iniciamos este proceso de agotamiento de los recursos naturales disponibles, sobrepasando la capacidad de regeneración del ecosistema, mientras la población mundial y sus necesidades continúan creciendo. La actual economía lineal, producir, utilizar y enterrar, nos ha llevado a que utilicemos recursos de la biosfera sin reponerlos en el mismo valor, agotando de esta manera los recursos. Se busca cambiar la lógica y apostar a regenerar. Compartir, optimizar, reciclar, desmaterializar e intercambiar materiales, insumos y recursos son algunas de las ideas fundamentales de la economía circular. Un modelo que promueve la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo de producción, las fuentes de energía y los desperdicios ocasionados. En cuanto a los productos, procesos y servicios, se diseñan especialmente para optimizar los recursos utilizados y minimizar así la generación de residuos. Esta mañana hablamos de economía circular en el Uruguay, el modelo que el uso sustituye al consumo. Como decíamos, para hablar de esto, Lu, recibimos a nuestros invitados. Exactamente, recibimos a Giselle de la Media, que ella es impulsora del proyecto de economía circular, fundadora de Tres Vectores, multiplicadora B, y a Juan Rivero, que es emprendedor y creador de Plasticoin, para sumergirnos en este mundo. Estamos en un cambio de paradigma, ¿verdad? Ya hace un tiempo, cuestionándonos cómo consumimos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente y demás. ¿Qué es la economía circular y cómo funciona en este cambio? Bueno, qué pregunta, ¿no? Estaba bien resumido lo que dijeron al principio, pero yo creo que es un gran acto de conciencia. Yo creo que si mis abuelos se levantan hoy y ven lo que hemos hecho con el planeta, se van a agarrar la cabeza y se van a morir de nuevo. Porque la economía circular parte desde el concepto de que yo, de alguna manera, lo que consumo no lo tengo que tirar, ¿no? Yo, como persona, tengo dos roles. Por un lado, soy consumidora de alimentos y, por otro lado, soy usuaria de cosas. El tema es que en algún momento nos compramos la descartabilidad. Que esas cosas teníamos que usarla muy poco tiempo. Que estuvo como la década, además, ¿no? Claro. Muy poco tiempo y tirarla. Y ahí nació el concepto de obsolescencia programada. Es decir, cuando tú diseñabas un producto, si ese producto se moría a la semana, a los 15 días o a los 3 meses, era ideal para la producción. Este problema empezó a tener mayor escala cuando nosotros, en la era industrial, ¿no? Cuando nosotros escalamos nuestra economía de manera lineal. Diseñando, produciendo y consumiendo pensando que la tierra iba a dar para todo, ¿no? En cuanto a temas de recursos que iban a ser ilimitados y en cuanto a lo que íbamos a hacer después con esos objetos. Entonces, lo que viene a replantear la economía circular es ese paradigma. No podemos seguir así. Y de alguna manera tenemos que pensar aguas arriba cómo estamos diseñando los productos, cómo estamos diseñando modelos de negocio para que nuestras ciudades no terminen siendo un vertedero. ¿Y hay una conciencia de eso? Yo creo que las nuevas generaciones están más conscientes. Si bien hay tensiones porque... Está bien con respecto a las nuevas generaciones, pero digo, ¿quienes plantean el juego? Y no, o sea, se las ven venir, ¿está? Hay directrices de las grandes multinacionales, ya hay directrices de recolectar el 100% de los envases, generar residuos cero, producción más limpia, porque nosotros los usuarios en las redes sociales estamos cuestionando. Cada vez que se lanza un producto... Y cada vez estamos más atentos a las etiquetas, a los contenidos. Antes era impensado mirar la fecha de vencimiento, o sea, no sé quién la miraba ahora, no existe no verla. Tal cual. Y bueno, lo mismo está pasando con el tipo de diseño de los productos. O sea, yo ahora tengo la posibilidad de criticar a una marca en video, hacerme viral como consumidora, y esa marca tener que replantearse todos sus procesos, porque se le está volviendo en contra. ¿Y qué impacto empresarial puede tener, económico, para una empresa replantearse? Tremendo, porque es un impacto en el modelo de negocio. Es cómo estoy diseñando mis productos y mis servicios, y qué relación tengo con los consumidores, cómo estoy comunicando, transparencia total de lo que hago mal, lo que hago bien, y lo que puedo llegar a mejorar. Entonces, es un impacto en la economía directamente. Porque lo que estamos enterrando al final del día son recursos que están generados aguas arriba, muchas veces por grandes multinacionales. A veces, si vos te pones a pensar, todos los alimentos que comemos nos lo dan tres o cuatro empresas. Entonces, ahí hay un replanteo importante de volver muchas cosas a lo natural, a la huerta ecológica. ¿Por qué metimos el envase en el medio, en todo? Hasta en una feta de jamón le estábamos poniendo un envase. ¿Por qué cambiamos? También a veces es la pregunta que nos hacemos. Hace mucho tiempo atrás, cambiamos el vidrio por el plástico. También. Y hoy por hoy nos damos cuenta, 35, 40 años después, y que el plástico está dañando, ¿no? Claro, yo siempre digo, en realidad, a ver, el plástico nos vino a resolver muchos problemas. Yo creo que el plástico es un material fantástico. Mi hija tomó mamadera de plástico. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo usarlo. Lo diseñamos de manera que lo íbamos a tirar. Y acumular también, ¿no? Tenemos que sacarnos el chip de acumular. Porque una cosa es una mamadera, ¿por qué tenés que tener cinco? Exactamente. Juan, ¿cómo se te ocurrió Plasticoin y cómo funciona? Bueno, Plasticoin se nos ocurrió junto con Nicole, mi compañera, porque, bueno, nosotros participábamos de limpiezas de playa, vivimos cerca de la playa, tenemos mucha... visitamos muy seguido la playa y empezábamos a juntar plástico y decimos, bueno, vamos a empezar a reciclar, ¿no? Y cuando empezamos a ver el estado de las cadenas de reciclaje, cómo la tendencia era que en realidad no prosperaran ese tipo de emprendimientos por la manera en que nosotros, como ciudadanos disponemos, como bien lo decía Giselle, nosotros somos responsables del plástico que generamos. El plástico no es el que está contaminando, somos nosotros cuando lo estamos disponiendo que estamos contaminando. Entonces, bueno, dijimos, tenemos que buscar una manera de realmente involucrar a la gente con las cadenas de reciclaje para aumentar los volúmenes. O sea, Uruguay descubrimos que estaba explotando nada más el 30% de la capacidad instalada para reciclar, de que se traen botellas de México para hacer funcionar cadenas de reciclaje. Entonces, dijimos, bueno, el plástico está, nada más hay que buscarle la vuelta para que llegue a donde debe llegar y no se acumule en vertederos. Y, bueno, por experiencias personales en modelos de negocio, de publicidad y ese tipo de cosas, fue que fusionamos dos ideas y salió Plasticoin. Qué bárbaro. Acá tengo la información, dice un kilo de residuos plásticos domiciliarios vale por 100 Plasticoin, por ejemplo. Un kilo de desechos retirados en la playa vale por 200 kilos de microplásticos. No. Perdón, ¿qué dije? 200, no, pero vale por 200. Y un kilo de microplásticos vale por 400. Ahora, ¿cómo hacemos que esto se haga real en el día a día, no? Porque en la teoría suena como fantástico, pero ¿cómo hacemos que en nuestras casas sucedan? Hemos descubierto y estamos... Esperá, ¿qué es Plasticoin? Por nosotros sabemos, pero primero vamos a explicar qué es. Plasticoin es una moneda virtual que presentamos como un proyecto ante la Agencia Nacional de Desarrollo que nos financió una prueba piloto que estamos llevando a cabo en Piriápolis ya haciendo algunas conexiones para hacer pruebas piloto en Montevideo, Maldonado también, porque es un modelo retribable. Otras ciudades. Otras ciudades. Empezaron con Piriápolis y ganas. La idea es... Esa moneda virtual con la que te retribuimos tus residuos plásticos. Siempre que estén limpios, secos y compactados y nos entreguen a nuestros centros de acopio. Hoy tenemos tres en Piriápolis y, bueno, como decías, hemos descubierto que es bastante más fácil de lo que nos imaginamos el hecho de incorporar el reciclaje a nuestra rutina que es realmente lo necesario. Cuando terminamos de usar el producto plástico, arrancamos en ese momento la cadena de reciclaje porque se nos requiere mucho más agua si lo tiramos a la basura, se va a los vertederos, hay que juntarlo, lavarlo. Y capaz que en ese momento nada más una enjuagadita se compacta y se guarda en un lugar específico para eso. Y, bueno, y buscando en la rutina de cada uno, aproximadamente una persona genera un kilo de plástico por semana. Ah, ¿por semana? Es muchísimo. Una persona. Una persona. Imagínate una familia promedial. Ahora nosotros estamos validando los datos estadísticos y el número está un poquito por arriba. Entendemos que es verano también, que se generan mucho más botellas y todo eso. Claro, sí, eso también. Pero estamos un poquito más arriba de ese promedio. Pero es el mínimo valor de cambio que le damos. O sea, ven que vengan cada una semana al centro de acopio y, bueno, en realidad ahora estamos intentando llevar los centros de acopio donde la gente va una vez por semana, en realidad, para no complicarles la vida de alternar su rutina. Bien. Y aquellos voluntarios con esta moneda virtual tienen beneficios. Exacto. Por suerte, hemos tenido muy buen grado de adhesión en las empresas de Piriápolis. Sí, yo también miraba acá ese dato, ¿no? Se esperaban que en tres meses fueran 140 los voluntarios y en solo seis días se anotaron 600. Sí. Y hoy vamos 1.200. Ahí hay una conciencia que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Exactamente. Pero entonces, para poder utilizar Plastic Coin tenés que ir a anotarte. Te creas un usuario en nuestra página web. ¿Cómo es? www.plasticoin.com.uy. Así. Exacto. Y ahí hay una sección donde te registras y se te crea un usuario donde es lo que te identifica. Hoy es el celular, ya en breve va a ser... O sea, estamos desarrollando también la web porque, o sea, esperábamos 140, ábamos mil y pico. O sea, tiene sus consecuencias de tiempo también. Pero la idea es que con esa cuenta que te creaste vayas al centro de acopio, te identifiques y ahí se pesa tu plástico y te acreditan... ¿Y esta moneda virtual en qué cosas se pueden utilizar? Se pueden cambiar por productos y beneficios de las empresas adheridas que están respaldadas con ese compromiso ambiental. Es decir, bueno, nosotros colaboramos con nuestra parte... Responsabilidad social y empresarial. Exacto. Pero hablamos de supermercados, cortes de pelo... Clases de yoga, clases de surf, restaurantes que te dan platos de entrada, peluquería con descuentos... Pisa dos por uno también. Pisa dos por uno. Qué bueno esa, ¿eh? Sí, de hecho, ese es un anzuelo. Bastante gente ha dicho, oh, pisa dos por uno. Porque mucha gente no lleva el plástico nada más por colaborar y eso está buenísimo. Y mucha gente también hizo el usuario, acumula, pero nos dice, no me importan los descuentos, quiero estar tranquilo de que el plástico sea reciclado. ¿Y pasa que, o les parece, o tienen una estadística, que en casas donde hay niños hay más conciencia? Bueno, eso ha sido, la verdad, que una grata sorpresa porque muchas veces, cuando, la verdad, el tiempo no nos da para estar todo el día en el centro de acopio, pero muchas veces, coincidentemente, han llegado niños con los padres que los padres dicen, no, nos obligan ellos. Es que ellos están atentos. A mí me pasa, lavándome los dientes, dejar la canilla abierta era lo más común de toda la vida, lo hice. Y ahora no se me ocurre porque me saltan los cuatro así. Cerrá la canilla, mamá. No, no, sí, tiene otra conciencia. En ese detalle hasta en reciclar el plástico. los niños han involucrado muchísimo a los padres. Es imponente. O sea que vamos, no todo está perdido, en realidad, hablando de lo que se viene y de cómo pasamos del vidrio al plástico y, bueno, pero ahora estamos reciclando. Hablamos recién de las multinacionales, pero a nivel de las empresas uruguayas, ¿cómo lo ves? La posibilidad de este cambio. Yo, a ver, yo siempre creo que en Uruguay las nuevas economías, que economía circular está en el marco de las nuevas economías, pueden cobrar vida muy rápidamente. Nosotros tenemos otra relación con el consumo, ¿sabes? Si tú lo comparás con otros países, además nosotros venimos de un país donde no le sobran recursos. Claro. Entonces, yo creo que se viene un gran cambio que va a impactar en políticas públicas, va a impactar hasta en ordenamiento territorial, te diría, va a impactar en gestión, en logística, pero sí, las empresas uruguayas de alguna manera, ya sea por política pública o por los propios consumidores, van a tener que empezar a dar el salto. ¿Y qué rol fue el Estado en todo esto? Y el Estado es regulador, es el que marca la cancha y es el que pone las reglas de juego y es el que dice, bueno, a partir de ahora vamos a tratar de que el plástico se revalorice, entonces se traccione la cadena. Pero en eso hay un camino, perdón. Pasó con las bolsas. Pasó con las bolsas. De supermercados, que de repente hasta el que ni siquiera lo había pensado alguna vez, aquel que está detrás del detalle se da cuenta o de repente tenía el cuidado. Pero todos nos hemos educado, no hace un año que estamos con esta disposición y hoy por hoy no solamente la cantidad de bolsas que ya no se fabrican sino la cantidad de gente que no las usa y que no las pide. Tal cual, bueno, a veces yo siento que desde la política pública se tiene como un miedo a pegar ese verticalazo. Claro. Y bueno, porque son cosas que no son políticamente correctas. También tiene un costo social. Yo me imagino, no sé de política, pero cuando uno va a tomar una decisión de ese tipo, hay fábricas que quedan en el medio colgadas. Entonces digo, hay que evaluar el costo social y esa es la típica tensión que tuvieron los problemas ambientales que tienen un costo social muchas veces. Pero si realmente no nos ponemos las pilas y no nos enfocamos, el problema es que Felipe Cardoso, que es el vertedero que tenemos, ya no da basto y nosotros no dejamos de consumir. Entonces esa ecuación tiene que ser una solución 100% colaborativa. No puede venir de un solo sector. Pero también el Estado es el que marca la cancha y que tiene que pegar el verticalazo, es decir, no más bolsa y no tener miedo. Y los multinacionales, las empresas chicas, todos ponernos las pilas porque es una cuestión de repensar cómo vamos a consumir. Todo va a tender hacia lo retornable, lo descartable, lamentablemente, lo vamos a tener que ir despidiendo. Vamos a... Ahora, hay situaciones que son realmente, no sé ni cómo llamarlo, que ves en algunos supermercados, no sé, un kiwi envuelto, por favor. Una banana, ¿entendés? Perdón. No hay envase más perfecto que el envase de la banana, Claro, ¿para qué le ponés un... Huevo duro, huevo duro pelado, hecho huevo duro pelado y envuelto en tremenda bolsa con cosos. La naranja, la mandarina... Pelada. Pelada, en gajito por gajito, para la gente que no le gusta tener valor a mandarina en la mano para pelar. Sí, esa incoherencia la hemos hecho todo el tiempo. Juan, Fidiápolis, ¿ya es una realidad? Sí. ¿Cómo seguimos? Bueno, sí, estamos haciendo... Hemos tenido contacto por suerte de varias intendencias de varias localidades que quieren llevar el proyecto, pero, o sea, nosotros queremos que nos respalde un impacto ambiental, entonces realmente queremos cerrar el círculo justamente para... Porque el plástico, o sea, si bien nosotros lo acopiamos, tiene muchas cosas que lo dificultan y el proceso logístico es condicionante en los grados de recuperación. Entonces, bueno, estamos cerrando, estamos haciendo pruebas con movilidad eléctrica, estamos haciendo distintos... validando distintas premisas que nos permitan hacer una célula replegable en cualquier localidad. Obvio que la densidad de población de Piriápolis no es la misma que un barrio de Montevideo, que te condiciona la solución que proponemos, pero bueno, estamos ya desarrollando modelos para este tipo de lugares. y para desarrollar en otras ciudades. ¿Y qué pasa solamente en Uruguay? ¿Qué pasa en otros países con esta? Bueno, tuvimos bastantes contactos, ofertas, contactos de gente en el extranjero, cosas que no sabemos ni cómo le llegó el proyecto a sus manos, pero bueno, aparentemente es una tendencia, el plástico es un problema en todo el mundo, o sea, no es un tema nuestro nada más y hay gente que realmente es un proyecto totalmente exportable. Exacto, entonces ya te digo, o sea, estamos validando pero no nos importa crecer si no genera un impacto ambiental, entonces o sea, si se respalda en un impacto ambiental bienvenido sea el crecimiento, pero bueno, para eso tenemos que validar todo lo que corresponde. Giselle, Juan, muchísimas gracias, por suerte es un tema que preocupa pero por suerte también hay gente que se está ocupando con ustedes, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos con Montelongo y Angiolini, ¿por dónde andarán? ¿qué prometieron hoy? Que iban a estar con la gente de 40 años.